el payacho vamos vikingos y muchas gracias a los que estoy dejando el urquillo en el chat muchas gracias como siempre a belen a geleatron el matavoz a stroker que está pasucho muchos recuerdos estroques que tengan mejor la voz a jimeco muchísimas gracias jimeco veo ahí tu nombre y me emociono a tío lucas a poni chan muchas gracias poni a lucas a sensei que está aquí viéndonos o dejando el urquillo muchísimas gracias a loca la litú fanatoguil tomasinger muchísimas gracias de corazón un besazo gracias por el apoyo ronda 1 la pirindola en escuadrones con cristiano juanquino belen y lucas el empanado conseguiremos la tercera vicotoria es que haciéndolas semanales no se cuantas coronas pero a lo mejor es que haces con sus coronas a lo tonto verdad con las semanales que nos salen cada jueves yo creo que si llevo ya 4 eh tengo que revisar luego lo que me quedas por hacer pero las 6 coronas que te llevas a falta decir payacho oye pues el payacho de belen a la suerte yo me he escurrido el muñeco se me ha escurrido solo en el borde que me ha caído el muñeco que me ha caído el muñeco absurdo no me pegó 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 voy por el medio no me pegó 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 muy buen amigo un vaso de coca-cola con hielo coca-cola aquí en español han subido a unos precios y antes valía valía 1 1.70 una botella de dos litros te vale 3 euros aquí hay una de dos litros te costará como el equivalente a aquí han subido todo tío pero no un euro hasta dos euros tres euros el doble en algunos productos no hay fábrica ya de coca-cola aquí había una en donde vivo pero cerró fíjate que la coca-cola de méxico es muy popular no es la misma de otras partes la mandan a Estados Unidos imagínate o sea ahí tiene su propia coca-cola obviamente pero la coca-cola de méxico la puedes comprar así con importación y todo eso y la pagan el doble me has dicho un euro una botella de dos litros fue entendido más sí 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 un euro madre, al que a lo mejor te cobran un euro te pueden cobrar ya por una lata una lata uff algo caro ¿eh? que sí, que sí, que está súper caro todo ahora tienes que mirar todo y comer poco porque madre mía sí está horrible ay no, voy muy mal aquí me acuerdo siempre de Kenshi que me dice que no salte al final te planchas porque así caes bien en la entrada y no darte la croqueta y no te comes el anillo doble ¿sabes? si puedes caer si puedes caer Marta pero tienes que tocar la orinita así que no me voy bien yo es que no le pillo, yo salto normal porque si salto de plancha me lo come entonces hago así y ya está quita papo, uy que cabrón el pollo verde este y por ejemplo las latas estas que te vienen en pack que te vienen creo que son 12 en un supermercado aquí en España que se llama día vale 10 euros 10 euros 10 euros 10 euros antes valía hace un mes y medio valía 8 euros 8,50 va variando pero ahora son 9,99 o sea 10 euros que por un céntimo a mi no me diga 10 pavos a lo mejor en otro un euro cincuenta céntimos más barato pero en el día valen 10 hay que que o dejas beber coca cola o no se que voy a hacer las galletas que me gustan a mi por ejemplo a mi me gustan las que se llaman tostar ricas que son las que hacemos con la leche que me encantan antes valía 1,80 ahora te vale 3 euros 3 euros 3,20 3 euros y y te tienen 3 paquetes y te tienen 3 paquetes no 4 para colmo y 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 a y y Es que tengo que luchar con los amarillos y con los rojos? Es tontito ¡Eh! ¡Late el chipe la mano! No sé quién tiene los chipis, estoy aquí agarrando a todo el mundo pero sin saber ¿Quién es quién? ¡Agarrarle! ¡Blanco! ¡Un chipe! ¡Chipe, coño! Ah, por un momento pensaba que iba a ser mío Está pasando por encima... ¡Oh, qué bueno! ¡Es el cielo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No! ¿Dónde está? ¡No! ¡Qué locura! ¿Dónde está? ¡Aquí no tengo un axel! ¡Dame Belén! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡Pipi! ¡Nos perdí un partido de fútbol americano! ¡Qué agresividad, por dios! ¿Deberías ganar los amarillos? ¡Qué son los que nos pueden perjudicar! ¡Vale! ¡No! Ya, es que estamos bien con aquí. Ya ganamos... ¡Vamos a ver el resto! ¡Dos! ¡Le amo! ¡Le amo un donce! ¡Ale! ¡Dos micotorios! ¡Belen, yo juego contigo! ¡Belen, como va de payacho, estás trolleando! ¡Dos micotorios! Estás trolleando ahí el payacho Muchas gracias, Belén ¿Qué ha pasado, Belén? Que estabas ahí agarrando a Jorjillo Yo solo agarro para tirar a los otros ¿A los otros de rojo? Aquí agarren cola Agarren la colita Que si no agarren la colita se te va a quedar chiquita No sé si tengo Mírate el pantalón Lo descubrirás y tienes o no cola No, no hay Ni look estilo Nada más tenés Belén Que son como muy machos Yo tengo colita Mira que fresquita No me toques la cola peluda La cola de Quby Tengo una colita Hola, Lucas Tengo cola Tengo colita Tengo colita Ole Ha cazado Lucas una cola también Se la acaban de quitar a Lucas Eso marca en pantalla Ya, Belén También la ha perdido Belén Ya Pare, pare, pare Me está haciendo una cosa Venga ya Que falso Van a agarrar la cola Jorsiño Uy 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 Detrás de ti Nunca si me salía uno Ahí Uy Como se la acabó ahí Me tira ahí Como las llenas Tengo colita Tengo colita Jorsiño 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 Yo me robé una y no la perdí Estabas al lado mía Estaban ahí los dos con la cola peluda Qué sufrimiento de pantalla Por Dios Qué sufrimiento Si yo sufro más Cuando está el tiempo extra Sí Joder Una vez que nos salieron Siete Huevos De tiempo extra Siete qué Dice Belén Que me ha pasado de tiempo extra Siete veces Tiempo extra Acaba Tiempo extra Tiempo extra Horrible Horrible No, no Esto es lo que no me gusta He visto que juegues escuadrón Y te salgan tres partidas de equipo No me gusta Ya hemos jugado Esa casa sufrida Ahora nos meten esta Si pasamos esta Vamos a la final El dorado lo tienen Los ratillos Yo no lo tengo No estoy nada He agarrado uno Y dos He pillado dos paros Nada más Pues si no me sale nada Me voy de aquí porque está Belén ya cuidando Hay una dorada ahí Coño Nos están pegando una paliza Pero Hermosa Sí Nos pusieron los dorados ahí Una dorada Ay Así llego Que llego Que llego Que llego Que llego Que llego La agarre Lo agarre Vámonos Bien Tengo dos sencillas Bien Tres sencillas Cuatro Tienes que acá Que me he chocado Contra Marta Uy Uy No El dorado El dorado está muy La han pillado los azules No mames No tengo dos De los normales Tiene que Hay cosas Que delito Vámonos 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 Vamos Vamos Coño Que se acaba el tiempo ya Estamos sufriendo Oh Tres Dos Sí Qué sufrida Tío Por los pelos Vámonos Fatal Ya te digo Dice Ni el Barça Se atrevió A remontar Así Cuatro Uy Qué sufridísimo muy sufrido sufridisimo estoy viendo el paquete de coca cola trae 8 latas de 235 no esta mierda no bueno subes muerta venga pero quedaros en portería portería a portería chicos que si no no la meten a esta pantalla me gusta de normal de final no tío pero bueno venga venga a por la tercera chicos pegale no le he pegao no le he pegao al zuron hola si yo no predije ay que cerdo defensa ferrimo a todos chicos suba 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 uy que falla ha tenido que falla ha tenido el camarada bien Belen uy que falla ha tenido otra vez que malo es este el asolote que malisimo ay que mal le he pegado le he pegado de morros muy buenas muy buenas muy buenas muy buenas gulag gulag lluvia bien 20 segundos blanco 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 venga se viene la bicotoria comisales, y se vino, la tercera de la cargur pero que ha pasado, que ha pasado, que Cristiano, Jorjiño, Lucas, Sensei, Belen y Marta han ganado y su bicotoria se han llevado timpampu y toma la casita 3 bicotorias a ver, me dan un montón de fragmentos casi por 6 fragmentos, no me dan 2 esto es tomate crudasa, 3 bicotorias, 5 coronas buenisimo Belen, la divina dice, yo lo predije eso no lo he leído no me ha ido final fútbol, es verdad, la has puesto cabrona pues miren, esta la hemos ganado oh, que gusto ahora si 3 bicotorias como dios manda a ver que me queda, que me queda de la semana aves ¿juega cualquier ronda? ostias que burrada 150 hay que jugar para 140 fragmentos a ver, vamos a ver que conversión bueno es simplemente jugar y ya esta vale si, si por eso yo juego los jueves llevamos 3 bicotorias y coronas 5 y por 6 fragmentos me han dado 2 me queda poquito hemos ganado en super bola hemos ganado en ex anillo y en el y en pelota loca cuesta 9 pavos el paquete de 12 latas 12 12 latas 9 pavos bueno pues eso tampoco cuesta tan barato vale 10 pero la de 2 litros por ejemplo esta que te cagas vamos dame 10 claro lo que yo me compro una tu te podrías comprar 3 sabes si me voy a ir a méxico por coca cola yo quiero coca cola una de las mas ricas una de las mas ricas yo quiero mucho una de las mas ricas mundialmente para mi es la bebida mas rica del universo la coca cola la clasica si quiere pues hay coca dietética con azúcar normal hay luz para normal hay como 5 la de cereza la de la de la de baililla no hay chibi cazada y pa quala por vaya 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 para 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 ¡Chaca! ¡Bonitiva Chikoro! Tienes cara esa de lata ahí. Pero esa es la lata normal, ¿eh? Sí, sí. Es tan peligrosa. A mí me gusta más la lata porque a veces en botella viene sin gas. A veces hace así y luego no te salga nada, pero a ver, está más barata. Pero con su latita ahí, el sonido. Solo escucharlo ya. Estoy aquí con una triste botella de agua congelada. Tú puedes, Marta. Vende como una cajita de Coca-Cola de botellas chiquititas de 235. Uf, ese salón está mal. ¿Estoy babiando? Sí. Es el paraíso de las coleguras. Está más barata el agua ahí, el Coca-Cola que el agua, ¿no? El agua, a ver cuánto cuesta aún. O vosotros la podéis tomar en casa. En la agricultura. Aquí hay zonas, por ejemplo en Madrid, puedes tomarla en la agricultura, ¿vale? De la casa, no hay problema. Pero hay otras comunidades o provincias, por ejemplo en Valencia, si mal no recuerdo. En la zona de Cataluña, el agua no la ha puesto más. Para cocinar sí, pero para beberla no. Tienes que comprarla por tiendas. Porque está hecho. O la de Sevilla también, la del sur. En Andalucía, madre mía. Esta agua es mala. Sí, aquí es mala también, ¿eh? Aquí es mala. Hay que... Hay que... Yo agradezco... Estar en esta zona. Digo, madre mía, porque el agua ya... Tienes que estar comprando mucha agua también de la tela. ¡No! Casi muero al principio. ¡Oh! Me han dado tres rinos. Por no poner la música. No me da tiempo. ¡Quita, cerdo! ¡Cale, cole, cole, cole! ¡No! De este... Me pegó un rino nada más que construyendo. ¡Adiós, Jorquillo! ¡Adiós, Félix! ¡Adiós, Jorquillo! ¡Adiós, Jorquillo! ¡Adiós, Jorquillo! ¡Jorquillo! ¡Jorquillo! ¡Dónde está Lucas! ¡Lucaaaaa! 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 ¿Vikingo? ¡Vikingo! ¡Oiga, vikingo! ¡Oiga, vikingo! ¡Quita el culo gordo! ¡Voy! ¡Ah! ¡Lucaaaaaa! ¡Lucaaaaaa! ¡Sin miedo! de la muerte 80 centavos 80 centavos de euro es que ya viene un reportaje que en alguna zona de México sale más barata la Coca-Cola que el agua no sé si es mentira porque yo no me fío tampoco de un reportaje lo vi una vez en la tele que la gente compra mucha Coca-Cola porque el agua se salía muy cara debe ser en el norte que hay poca agua aquí hay mucha agua aquí en el estado hay mucha agua merece la pena morir con un abracito tuyo Lucas merece la pena el abracito de la felicidad a la izquierda creo que es todo a la izquierda izquierda de todo ¿no? yo también creo que sí bueno confirmo en un momento al turrón macarrón sí todo izquierda vamos payasos aquí mero ya me perdí creo que ah pues eso va bien eso va bien donde me he ido yo ya me perdí a ver es aquí no el palo es que ya me pegó no no Marta me perdí ay por no mirar bien coño joder Marta es el último paso mal he vuelto para atrás ¿has hecho bien? sí yo voy bien lo consigo ya de hecho es ahí donde te metiste si me he caído joder ¿eh? ¿pero a qué se entran todos? no se entra ninguno lo estamos cagando pero bien todos a ver ya me por aquí por aquí por aquí Jorge detrás 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 ya te sigo ¿consiguiólo Lucas? a ver el último paso el último paso es el que le ha cagado ostia Belén me desabude a la pobre jajaja Beren que nos pega un fuera Beren Beren tenemos 42 puntos y los de abajo 18 con calma Beren con calma con calma dé bien dé bien ni aunque entres creo que pasamos y todo va muy bien Susha Kirishi, despacito, ya te puedes. Bien, 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 bien. Ahí, 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 ahí. Ya está. Ya, ¿pasamos? Sí, pasamos, pasamos. Mucha diferencia. Por un momento me perdí. Yo me pasé igual. Iba muy bien, iba a ser pole. Iba la primera, pero me lié en la última. Y ahí ya me quedé bugueada. Pero mira, no ha pasado, no ha pasado. No sé qué ronda es esto, la cuatro creo que es. Ay, no sé, cuatro. La del chipi ha sido, no, la de los reinos ha sido la segunda. Y después de los reinos ha sido la que acabamos de jugar. Entonces yo creo que esta es sexta, la cuatro. El club del salto. Yo creo que sí. Ronda cuatro, el club del salto. Me gusta esta pantalla. Me gusta. Con frutas, eh. Hay cañones, van a caer frutas. Y dos palos verdes. Dos palitos. Y dos palos verdes. Y dos palos. Y dos palos. Mira, Jorquinha, ¿ves? Hacia arriba, el palo. En el directo me lo preguntaste el otro día. ¿Sabes? Ah, sí. ¿Tú me ves flotando o me ves bailando? Pues estoy bailando. Flotando te veo. Claro, yo decidí ir tocando la armonía. Bueno, está quemada la fresa. La cerda de la fresa. Cacahuetes ha muerto Ha muerto el cacahuete extremo Ha muerto el extremo Cacahuetes Ha muerto Lucas y Belén No 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 Hostia, aquí me da una uva Coño, estamos solos, por fin Pero que ha pasao Que vacío está todo Que ha pasao Uy, la uva esa No, la uva La vi, por eso me quité de ahí Bien cámara lenta a tu muerte Pasao Cale, cale, cale Cale, cale, cale Cinco segundos Uuuh, uuuh, uuuh ¿Vos sabés que se había morido? Sí Sobre ahí ¿Hace morir yo? Una campeona ahí Sí Yo es que la estaba viendo la mora Y vi como Como te dio en el mocho Y saliste volando ¿Habéis visto en la foto Una pantalla nueva? ¿No la habéis visto? No Y esa falta ya no Me tengo que revisar Eso, eh Final de la Champions El Tufus Gajado No se irán los bancos La cuarta dicotoria Sí Pero a mí A mí es que lo de crear No me gusta Pero si dan Recompensas Sí Está bien Si no dan recompensas Me... Es como la privada Si dieran Yo que sé A una recompensa Como la día Lucas tiene el bicho Cuidado Vamos Lucas A tú salos a todos Al turrón A tú salos a todos Lucas 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 ¿Quién era por mí? ¿Quién era por mí? ¿Quién era por mí? El cantino ¿Quién era por mí? ¡Ahí viene! ¡Corra! ¡Corra, pismancos! ¡Corra! ¡Corra! ¿Te imaginas que acaba? ¿Por qué no? ¿Nadie elimina a nadie? ¿Pasas el rato Y... 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 ¿Te haramos los dos? No sé qué Nadie elimina a nadie ¿Eh? ¡No, Lucas! Tú puedes ¡A tú salos! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Para, para, para! ¡Uuah! ¡Esto es el bicho! ¡Uuuh! ¡Más alto! ¡Ay! ¡Hoy va! ¿Qué stun? Me he quedado Hasta vista y todo Lucas, se trata uno Dice, crear no Pero jugar mapas creados para la gente Sí, para un dato sí Pero si no dan recompensa Frasmentos de corona Son como las privadas Pero sí, habrá que verlo ¿Qué tal es? Pero ¿por qué nadie contamina a nadie? Es un realismo esto Mierda, me he caído ¡Ay, que me caigo! Casi me pillan ¡Ole, Lucas! ¡Buenísima, Lucas! ¡He enfrentado uno! ¡Muy buena, Lucas! ¡Toma, payaso! ¡Toma, payaso! ¡Ay, que me agarra! ¡Muy buena, Lucas! ¡Buenísima, Lucas! ¡Bestia parda! ¡No, me pegó la bola! ¡Bestia! ¡No, me pegó la bola! ¡No, me pegó la bola! ¡Guá, te traerlo, me pegó! ¡Qué trope Gravidas, be期! ¡No, me pegó la bola! ¡Madre mía! Falta uno. ¡Sí! Le hice una placaja ahí de frente. ¡Buenísima, coño! ¡Buenísima, chicos! Máquinas, vistas, pardas. El Lucas es el matador, el pinchito. Ese se me va muy bien. ¡Madre mía! Muy buena, Lucas. ¡La cuarta, chicos! La cuarta y aquí sí me van a dar corona porque me quedaban nada. La corona... 50 fragmentos me dio. muy bien pues cuatro ubicatorias y seis coronas le hicimos el sandwich